¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Oh My God, claro que sí Y estamos con Sin Sangre, ¿qué pasa compañero? ¿Qué tal? ¿Qué pasa loco? Bueno, pues aquí estamos, con la casita, el parque de dinos y toda la movida Y bueno chicos, ayer no subí vídeo porque estuve el día anterior 12 horas de directo Y fue una locura y pues ayer quería descansar simplemente Pero ya sabéis que estamos subiendo vídeos todos los días, menos casos así puntuales Así que si queréis que sigamos con este pedazo de ritmo de subir vídeos todos los días De locura, una pasada, el de hoy va a ser una pasada, el episodio chicos Reventad el like a tope, ya sabéis, quiero muchos likes por vídeo Ahí sois muchísimos los que veis el vídeo, así que bueno, pues quiero ver reflejado bastante apoyo Para seguir subiendo con fuerza vídeos todos los días, ¿vale? Por cierto, he adquirido una cosa que creo que lo estaréis notando Básicamente, pues como veis, el color de mi espalda va cambiando Y bueno, he pedido tres, o sea, digamos que está puesta una parte Pero voy a poner tres más, o sea que se va a ver mucho más colorido todavía Y bueno, pues lo puedo poner del color que quiera Lo he puesto así para que brille un poquito más la estantería Le he quitado varias cosas a la estantería para que dé un poquito más de luz Y está bastante guay Como soy Power Ranger Rojo, en este canal de Ark, de momento vamos a poner el rojo ¿Vale? Vamos a ir de rojo porque somos el Power Ranger Rojo En otros momentos podremos poner más azulito, más clarito, más verde, más morado, lo que sea De momento, rojo para este episodio, ¿vale chicos? Así que nada, espero que os guste también y que reventéis el like si os gustan también estas lucecitas Que la verdad es una currada, está bastante guay Ahí he tenido que ir pegándolo por la estantería porque es una locura Pero bueno, quiero poner bastante más, que se vea mucho más... Aunque ya se ve bastante bien, pero quiero que se vea más brillo Así que chicos, nada, una vez dicho esto vamos a darle caña Y tenemos una sorpresa hoy, ¿no? Sin sangre Claro, también ha dado un bicho importante ¿Qué bien hemos encontrado? A ver, cuéntanos, compañero Cuéntaselo a la gente A ver, es grande Es grande, bastante grande, ¿no? Es grande y da miedo Y da miedo Bueno chicos, básicamente hemos encontrado una de las cosas que estábamos buscando Pues durante la última semana llevábamos buscándolo Yo diría que por lo menos 4 o 5 días Llevamos con ese dino en mente sin encontrarlo Y hoy, sí señor, lo hemos encontrado No solo ese, sino que hemos encontrado como 5 o 6 especies diferentes de ese Que la veremos ahora Pero la que nos interesa es el que vamos a tamear, ¿vale? Y bueno, pues es un Tesla Ehm... Giganoto, ¿vale? Tesla, Giganotosaurio, Gigantosaurio Gigan... como lo queráis llamar Un Giganoto, ¿vale? Y bueno, pues es nivel ni más ni menos que 230, ¿vale? Se va a quedar en un nivel 300 o así Cuando lo tengamos tameado Así que va a ser muy alucinante Un dino muy poderoso Ehm... Estábamos buscando Entre otras cosas Un Tesla Dragón mejor que este Y un Tesla Ehm... Giganoto Pues que fuese bueno también y fuerte Así que bueno Vamos a ir a por él, chicos Ehm... Nos vamos a coger Estamos pensando entre el Rock Dragón Y entre el... Entre el Grifo No sabemos cuál llevar Yo creo que vamos a llevar uno de cada O... ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Sin sangre? Dame... Dame ideas Vamos a comentarle las ideas a los subs Yo he pensado en lo de los grifos, tío Que en plan Liberase yo, por ejemplo, al principio Y vemos lo del efecto que hace Llevar los dos grifos, ¿no? Al ser eléctrico Igual nos puede tirar el dino Y como nos tira el dino Estamos muertos Vale Hemos visto que el bicho Tiene unos 50 y algo 5.000 de vida Que no es mucho Ehm... Y tiene un millón de torpor Sí, casi un millón de torpor Así que... Ehm... Con los grifos No sé si hacíamos 200.000 300.000 Más o menos Los re... Los Drake Dragón Hacen más Lo que pasa que Tenemos un problema, ¿vale? Nuestro principal problema Si lo pensamos Es que El dino Al ser Tesla Cuando nos electrocuta Nos baja del dino ¿Vale? Deja a nuestro dino Y a nosotros paralizados Y nos mata a todos En un momento, ¿vale? Entonces es un dino muy poderoso Que hay que tener miedo De él Ya que Si un Terrorbeard Tesla Nos da muchos problemas Porque nos baja del dino Nos mata varias veces Y todo es una locura Que pasó hace un par de episodios Imagínate Un giganoto Tesla, ¿vale? Así que nuestra misión Por así decirlo Es pegarle Sin que llegue a darnos E irnos Ver qué daño le hemos hecho Y hacer la misma operación Varias veces Hasta que consigamos Digamos Dormirlo O... Bueno, sí, dormirlo básicamente Y luego tamearlo, ¿vale? Así que bueno Es un poco Misión complicada Un poco misión complicada Lo que necesitamos llevar es prime Vamos a ver si tenemos prime Por algún sitio Aquí tengo carne normal Pero carne prime Voy a ver si hay en el frigo No tengo ni ta Y si no, pues cogemos Con algún dino Así rápidamente Esto es una caja fuerte No un frío Y el frío está vacío O sea ¿Y el otro frío que había aquí, tío? ¿Cómo está vacío? Si estaba... Tenía verduras y eso dentro Vale, creo que he entrado en la luz ¿Quién ha pegado luces Por todo el sitio? No, está... Está vacío, ¿eh? No te gusta la luz Si no, que estás dentro En el frigo, me parece Si, no hay nada No sé qué ha pasado con el frigo Si, pero que está lleno Espérate Esta es la maldita luz ¿Pero cómo se buquea tanto? Seguro que es la luz Si, entro dentro Mira Ahora sí Vale, vale, vale Aquí tenemos la prime Ya decía Yo estaba rayado Digo, si el frigo estaba lleno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el frigo? Vale, chicos Pues nada Vamos allá Me monto yo en mi... En mi grifo Y vamos a probar esta estrategia ¿Vale? Se encuentra el giganoto Entre la montaña del metal Y la de la derecha ¿Vale? Bueno, básicamente en esta dirección ¿Estás? Sí, sí Voy a por mi grifo Y tiro pañal contigo Vale Ya te veo Sígueme Vale, te sigo Vale, compañero Pues esto va a ser... Una locura Veremos a ver si sale bien o no Eh... Si le doy una poción de estas Me curaré el estado Tío, también No lo sé Vale, hay una niebla tremenda Ahora mismo que no se ve en nada, tío Vale Tengo puesto iniciador El juego sin los efectos de cielo Podríamos estar... Los efectos de cielo Yo tampoco los tengo Pero lo de... Inicial Calidad del cielo, mira Claro, se me reinició todo Ahora se ve mucho mejor, tío Para ejecutar el art Te le das a... ¿No? Sky F Sí, sí Pero acabo de quitar la niebla, tío Que no le voy a dar... O sea, porque le voy a reiniciar Los gráficos La otra vez Vale, pues aquí tenemos al bichaco Mira, por cierto Hemos visto más bichos por aquí Que os voy a enseñar Que hay un montón Aquí tenemos... Yutiranus Por aquí he visto Que habían... Mira Tenemos el... Este es un Omega Este es un Indominus Rojo Por aquí abajo había visto Un Indominus amarillo Que no sé dónde se habrá metido Pero... Hostia, ¿qué es esto? No me voy a dar metido ¿Qué es esto que he visto yo aquí? Uh, es... Esto que... Que mola... ¿Cómo mola, tío? ¿Qué no me estás metido? Es un Archie... Invisible, tío Lo he dormido ¿Lol? ¿Esto se podrá montar? Supongo que sí, ¿no? Es para triatamear esto, eh ¿Qué come el Archie? Hostia, mierda Me persigue un Super Rex De estos con Aura No, estoy en la montaña de la derecha Eta me da el Rex sin querer ¿Te lo puedes creer? Pero el Archie este ¿Qué come, tío? ¿Comían vallas? No lo sé, tío Vamos a probar No sé que lo que te ha tameado Un pajarido de estos carroñeros Pero grande, ¿sabes? Que es como de mod Lo que no sé es que come, realmente Me sale con comida para doméstica ¡Eh! Lo he tameado Con un Kibble Forzándolo un Kibble ¡Uh! ¿Qué pasada este bicho, tío? ¿Está donde el Giganoto? Sí Mira, voy a ir hacia allí No me veas Lo que pasa es que es un poquito lento Pero habrá que darle velocidad, claro Y no sé cuánto daño hará esto ¿Qué vida tiene? ¡Ojo! ¡20.000 de vida! Se va a pegar contra el Titanosaurio, ¿no? 113 quita de vida Se está pegando contra un Titanosaurio, ¿sabes? ¿Quién? ¿El este? Ya no, no, no Que estoy viendo que estaba bajando la vida Pero no ¡Uh! ¡Loco! ¡Madre mía! Hoy es el día de encontrar cosas Tech Rex Acabo de encontrar, ¿eh? ¿Qué dices? Pues es el de... Pintado de colores y todo ¡Qué guapo, tío! Sí, pues eso lo podemos trabajar también Para algún camino ¡Hostia! A nivel casi 200, ¿eh? Estoy flipando Está muy guapo, ¿eh? No, yo también Tengo que otro... Ah, no Que este eres tú Vale, vale Mira, yo soy el que está volando en el Archa Este Archie ¿Lo ves? ¿Me ves? Sí, sí, sí Pensaba que estaba buscando a la Gentave O sea, a la Gentave de la Grifo Vale Voy a ir a mi otro Grifo, tú Esto lo dejamos por aquí Es una pasada, ¿eh? Ese es el raptor ese, ¿no? Es como estos que te roban No sé si son los que te roban Pero son estos que son pequeñitos No, creo que son... Estos son los que te enganchas de las piernas Para volar tú, ¿sabes? Que planeas con ellos Pero es en gigante Vale, ¿dónde leches he dejado yo? Aquí Este es del juego normal, ¿sabes? Tech Reck Del juego normal Ese mola mucho Vamos a dejarlo por aquí de momento A este bicho Y nos vamos a nuestra misión, ¿no? Por supuesto que estoy al lado del Tesla Ese Reck se mola un montón No lo deberíamos perder de vista, ¿sabes? Bueno, sabiendo que está por aquí Vale Pues si quieres le pego Y lo miras tú A ver cuánto le subo el topo A ver, voy a pegarle yo primero ¡Hola! 354.000, ¿sabes? Pues... ¡Hola! 300.000 Y te quedan, creo, un toque más, ¿eh? ¡Pues hola! ¿Muerto? O sea, muerto dormido ¡Dormidito! ¡Amiguito! Que no le pegue nada, por favor ¡Pameao! Es que encima, tío Es que es perfecto, tío ¡344, tío! O sea, lol Lol, lol Esto necesita montura, ¿eh? ¿Qué vida tiene esto ahora? La misma, 58.000 Daño cuerpo a cuerpo o 2.000 Vale, me gusta, me gusta Voy si quieres a... A casa Me llevo tu argentado, ¿eh? Y te traigo la montura Vale, sí Bueno, me ha argentado Y se llama grifo Ten cuidado Bueno, espérate Vamos los dos Vamos los dos Y volvemos en uno Mejor así Porque cuando te sigue, tío Se vuelven locos Ya, por eso Oye, corren menos ahora, ¿no? Los grifos Les han bajado la velocidad Puede ser Corren menos por mí Corren, vamos Que flipas O sea, corre bien, ¿sabes? Pero... Que me da que no tanto como antes Oye, un... Demon giganotto 110, ¿eh? Un giganotto 110 Mmm... Como el indomino que tenemos en casa Demonio Igualito Vale, a ver Supongo que habrá montura aquí de esto Giga... Creo que se hace en el... En el equilíbete, creo No hay montura de giganotto rara Supongo que será la normal, ¿no? Sí Montura de giganotto ¿Se le podrá poner el gorrito? Sería tremendo, ¿eh? Un gorrito Bueno, yo voy a llevarlo No sé si se podrá o no O sea, yo siempre llevo uno encima Por si acaso Ahí, ahí, ahí Un poco de sobra Vale Pero como... Solamente se le puede poner la mierda De los bichos de máquina Máquina tuyo Pues... Quedo, 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 quedo Me monto contigo Eh Ah, vale Jugámonos Ahí estamos Y... Ponlo a un lugar mejor A ver La verdad es que me ha decepcionado Un poco en cuanto a vida Pensaba que tendría más vida Este bicho, tío Pero igual se le vea bien, ¿sabes? Ya veremos O sea, es que piensa Que el nivel que es, tío Y... La vida que tiene, en cambio Es normalillo A ver Siendo el nivel que es, la verdad No se le puede poner El gorro Vale A ver qué daño tiene esto 8.000 8.000 de inicio, tío 8.000 de inicio es mucho, ¿eh? Sí, la verdad Para un Dino de... Dime tú Que Dino hace 8.000 de inicio, tío Lo que pasa es que no electrocuta A ver Este bicho es muy... Lo de Tesla lo lleva en el nombre Solo, ¿sabes? Muy Tesla no es Lo de Tesla no lleva en el nombre Con razón No nos ha electrocutado, tío El titano ese Ah, le vea muy mal Tiene 150.000 de vida, ¿eh? Le vea muy mal La vida El melee, sí El melee no lo vea bien Más o menos Puede ser que también No te he puesto completamente el bicho Al ser nuevo en el mod Sí, es que es un bicho Que ha metido nuevo Mira, mira, sí Ah, sí que electrocuta Guay, guay, guay O sea No es como un Tesla De los otros Es diferente Porque es Tesla Igual no electrocuta Porque lo mata A los bichos, ¿sabes? Digamos que es como Tesla De impacto, ¿sabes? En plan de que Electrocuta solo Al que le das Sin embargo Un Tesla lobo Por ejemplo Tú haces el ataque Y directamente salen los rayos Alrededor, ¿sabes? Aquí no Aquí tienes que dar Entonces no sé La vida no merece Nada la pena Hostia, acabo de subir 44 niveles, tío Con el titano, tío Voy a subir algo De velocidad también, ¿eh? Sí Esto me te ha sonado muy lento A ver Bueno, ya más o menos Así se puede manejar Voy a subir un poquito más De velocidad Bueno, un poquito Más que le he dado Como 20 niveles De velocidad ¿Sabes? Está el grifo ese, ¿eh? Ese grifo está muerto Madre mía Tiene 33.000 ya, tú Eh, ¿qué me pasa? ¿Por qué fui tan lento? ¿Qué pasa? Igual el peso ¿Qué cojones, tío? O te ha hecho algún efecto Raro al grifo ese Yo creo que me ha hecho Algún efecto, ¿eh? ¿Qué? ¿He subido nivel yo? De personaje Vamos ahí Vale, ahora ya va Normal Pues así se va a quedar, ¿eh? O sea, le daré más Más daño Pero ya todo a daño, ¿sabes? De velocidad lo voy a dejar así Porque si no ya es perder Muchos niveles Más obvio que hay 15 niveles De grifo como matando al bicho Tío, que Mira a ver si encuentras Otro bronto por ahí, tío Si encuentras Otro bronto es GG Para el leveo de este bicho, ¿eh? Otro bronto Titanosaurio Otro titano Perdón Uno mega, ¿eh? A ver cuánto veo, tío ¿Dónde? En la playa Mira qué guapo este Rex Espero que no me ataque Tiene 5 millones de vida 5 millones de vida Mejor no A ver, el titano de esos Es que no sé Que si lo paralizo Todavía lo reviento, ¿eh? A ver, por aquí De momento voy a buscar Los Indominus y estos que he visto Ahí va Un Dragon Tesla, tío De estos Pero de los otros No nos mames Que me viene ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira No Está aquí encima Ah, estoy ¿What? Se me ha parecido verlo antes Pero no me he fijado del todo Es un Tesla Es verdad Pero de los otros ¿Lo duermo? Nivel 80 ¿Viene a por mí? ¡Hola! ¡Qué guapo está! ¿Y te ha intentado dormir? ¡Oh! No, no lo habrás matado Va a tomar por culo No pasa nada Habrá más ¡Qué guapo! Ese bicho, tío O sea, LOL Vuelve un montón No se ve que había De esos Tesla Dragon, ¿sabes? Porque el Tesla La que tenemos Es de los otros Vale Voy a tener un problema Con este Indominus A lo mejor ¿Quién es que suena por aquí? Mi problema es la vida, tío No No, no hay ningún problema Mira, aquí tengo más Giganotos Giganotos normales Ha entrado en Furia, tú El tuyo No, el mío no Ah, pues ten cuidado Como el Furia te tira de la montura Ahí tienes también Por aquí abajo Mira a ver si encuentras tú Con el grifo Que vas más rápido Algún Bichamen por ahí Oh, aquí otro Otro T-Rex ¿Eh? Yo he 1008 ¿T-Rex? ¿Pero de qué? De T-Rex Ah, el otro El otro era más alto, ¿no? 195 o algo así 190 y pico Sí, pero Cuidado Mira, otro Archa de estos, tío Muerto Uh, era nivel 180 He visto yo por aquí Un Indominus amarillo, tío Ya no lo veo Mira, tengo aquí Tengo aquí un Titano ¿Dónde estás tú? ¿Qué es este bicho? Me estoy pilando Contra un bicho Que no sé qué es Tiene pinta de fuerte Pues tengo que ir Dos Titanos, ¿eh? Utility tilacoleo What the fuck Y le he tenido que meter ahí 200.000 golpes ¿Dónde estás? Eh, pues te vas a ajustar Los tuyos antes Ahí está más encima de la montaña ¿Vuelvo arriba de la montaña? Tiendo para la nieve Están los Titanos Vale, voy Otro archa aquí, tío Hay mil archas ahora Este es nuevo ¿Qué lo han metido? Yo no lo había visto antes Mira, ya lo está lleno No, no, yo tampoco lo había visto Y ahora está lleno, ¿eh? No paro de matar bichos de estos Vale, estoy subiendo Voy para el otro lado, ¿no? Entonces Sí, diría para la nieve Voy Voy de caminito Compañeritos Mira, este tío Necesito un tilacoleo de estos, ¿eh? Los negros, ¿eh? Te lo digo Los utility Pero si es que tiene Tiene como 300.000 de vida Ese bicho Es tremendo, ¿eh? Eso más levearlo Lo te acabo de ver pasar Está arriba, tuyo ¿Y dónde estás? Ah, vale Están aquí delante ¿Tienes uno? Espérate Voy a matar a este bicho Le estás pegando Un argentavis, tú Estoy viendo Un tesla dragón De los otros Sí Pero ese está dameado O... Está quieto Nivel 200 Justos Está quieto Es que estos están quietos, ¿eh? Estos están... No sé si te acuerdas Que estaban en el suelo Sí Oye, interésate Ten cuidado Entonces el que mucho Se le ha pegado un bocado Me ha atacado 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 Lo... Lo quieres que lo duerma O algo ¡Ah! No puedo ir yo De este bicho, ¿eh? ¿Lo podré perder? No quiero matarlo Es nivel 200, tío Necesitamos a ese dino Sí, sí, sí Espérate, espérate Vale, vale Pues perfecto Espérate, espérate Le está haciendo daño A un argentavis, ¿eh? O sea, sale como Ah, ¿qué era nuestro? Era el argentavis, sí Ah, el argentavis, déjalo Amigo O sea, pues ya tenemos otro Tameo pendiente, chavales Uy, estoy viendo un dragón De fuego aquí ¿Esto qué es? Ah, ese no vale para nada Es un Blade Muy bien Ese es el que tengo yo en casa Ah, vale, vale Sí, es verdad ¿Dónde está? Este titano, dices Sí, este tienes aquí uno Y más adelante tienes otro Tiene 200.000 de vida Vamos a darle caña A ver si nos da niveles ¿Y qué estoy viendo por ahí? Vale, madre mía Lo que estoy viendo ahí delante Sí que es Telita, ¿eh? Eso mejor no me acerque Eso mejor no me acerco, ¿no? Tiene otro por aquí Vale, me da niveles Tres niveles Ya le cuesta levear, ¿eh? Ruge, ruge Tiene nivel también 10 Vale Vamos a por él Madre mía Ese dragón Tesla, chavales Nivel 200, tío Pues menos mal que ha pasado a ti O sea, ese dragón Nosotros tenemos un dragón Tesla Que es nivel Eh, super bajo Nivel 30 Creo que lo tame, ¿eh? Y es bueno Y es bastante bueno, ¿eh? Nivel 30 Llevamos buscando otro Mucho tiempo Pensaba que estaba tameado, tío Más melee Aquí hay otro bicho de estos De lava Aquí hay otro indominus Aquí tú ya 38.000, ¿eh? Este va a quitar unos 40 y pico mil Diría yo No está nada mal, ¿eh? De rayos paralizan Evidentemente el indominus El indominus es más fuerte Que el Tesla Lo que tiene el Tesla Es que paraliza, ¿eh? Ojo Claro Ojo, cuidado ¿Te imaginas que paralizo a los de lava, tío? Uf, pero yo no me arriesgaría mucho, la verdad No te has explorado No, yo tampoco Porque me ha matado un golpe, tío Por eso mismo Pero es que Pega mucho y paraliza, tío O sea Es muy buen dino, chavales Tiene un daño Yo diría que es el segundo de más daño Después de los dos indominus que tenemos El rojo y el amarillo El dino que más daño tiene es este, ¿no? Sí, los re Que había No lo tienen tampoco mucho, ¿no? El re ese de El blase ese que tenemos Sí, sí No tiene tanto daño ni de coña, ¿eh? Ni parecido, tío Cuidado con ese titano que tienes ahí delante No sé cuánto daño era, la verdad ¿Titano de qué? Titano mega Pero teniendo 5 millones de vidas Mira lo que tienes aquí para matar Espectáculo de brontos, ¿no? Ya ves No hay respawn de brontos, tío, aquí ¡Eh! ¡Algo me ha tirado! ¿Qué? No lo sé, algo me ha tirado Lo voy a curar No me deja montarme, ¿eh? Creo que entra en rabia Sí, sí, entra en rabia, ¿eh? ¿Pero por qué entra en rabia? No lo sé Si no tiene, no le ha bajado la vida ni nada Me ha vuelto a tirado eso Me ha vuelto a dar la rabia ¿Pero por qué? No lo sé, tío O sea, ah 34.000 de vida Le ha bajado la vida Muy de golpe Hay algo que me está pegando ¿O soy yo el que me Me pego a mí mismo? No entiendo, tío Esto no le recupera vida Estoy flipando ahora mismo Espérate Ahora se ha calmado Ahora, ahora Ya se ha recuperado entero No entiendo ¿Qué coño ha pasado, tío? Te lo digo en serio, ¿eh? No sé, como no te haya pegado Algún bicho Pero es que luego Luego otra vez, tío O sea, no sé Vale, las pociones estas Que recuperaban la estamina y tal Ya no recuperan vida, ¿eh? ¿Cómo no me has recuperado vida? Como que ahora para recuperar vida Tienes que darte las pociones de vida Estas eran unas pociones Que estaban bugueadas, ¿sabes? Que te recuperaban todo Pero ya no Ah, vale, vale, vale No soy yo eso Pero ya tengo que aguantar Tío, un parasaurio tesla Qué desgracia humana Un parasaurio tesla Eh, aquí un indominus ¿Te he subido otro nivel yo? ¿Te he subido otro nivel yo? ¿Qué me doy yo? Voy a darme velocidad, tío ¿Qué dices que hay por ahí? Un indominus era De los amarillos, vamos Nivel 90 ¿Quieres que nos traemos Un tech de estos Un rex tech Tech de estos De los normales Supuestamente Si quiere Lo podemos tamear, tío Imagínate que se acaba el evento Nos quedamos sin él, el pobre Pues tú eres el que lleva el grifo Vale, le veo He estado justo donde estaba antes, ¿eh? Vale, te ha subido por aquí por la montaña No sé si se tendrá alguna característica especial o algo Yo supongo que será normal, ¿sabes? Dale, dale un tirotazo Sí, es normal A ver si soy capaz de manejarme ¿Sabes? Con el grifo Ya está Vale A ver este rex Me he metido carne de primera Sí Está, se está tameando Está muy guapo, ¿eh? Entre azul y gris, tío Claro, para montarlo necesitamos montura Me llevo el grifo un momento Baja por la montura, ¿no? Sí Pero se puede hacer el inventario Ah, no, no se puede hacer el inventario Ve acercándote si quiere Mientras el Tesla A casa Hostia, en esta montaña lo que hay, tío Este titano gigante Y un montón de Indominus Madre mía, tío Es una locura, ¿eh? Lo que hay en el mapa ahora mismo Creo que ha crecido el spawn de bichos o no No entiendo, tío Hay de todo por todos sitios Me voy acercando a los dos, ¿sabes? Al rey y este a casa Vale Creo que rex tampoco que sea muy allá Comparado con los del mod Mira, tengo una montura de rex y todo Ah, no, Indominus rex Seguro que tengo monturas por aquí, tío Mira, tengo de Argentavit, de Raptor Y todo encima, incluso, ¿eh? Hostia, lo que me acaba de salir tú ¿Qué? Un golem ¿En serio? ¿Sí? No, 130, tú ¿Qué dices? Creo que 130 No sé si he visto algún golem de momento Tiene torpor, pero ¿con qué se dormirá esto? A ver, espérate que voy ¿Dónde estás? En la playa de suelo negro Que me vine para el lado contrario, ¿sabes? Para que no me hagas atacar Vale, te veo Mierda, me acabo de caer al agua ¿Lo ves ahí? ¿El golem? No ¿Está delante o dónde? Está ahí atrás ¿Detrás? Detrás Madre mía, ¿cómo corre esto, tío? Ah, lo veo Torpor 200.000 Dale tu ¿Le haces torpor? Sí, sí le metes torpor, ¿eh? Hostia, pero muy poco, ¿eh? Poco pero no le metes ¡Ah! Para otro capítulo, ¿sabes? Se puede damear, ¿sí? En otro episodio lo podemos damear Hostia, y pega que flipas, ¿eh? Y hace daño de algo, ¿sabes? Con la, con la piedra Será Pero como que hace daño elemental, tío Pues lo podemos damear, ¿sí? Hostia, como mola, tío Yo pensé que lo tenemos que damear con el A ver, voy a probar, voy a probar el Rex No te hagas muchas ilusiones con el Rex, ¿eh? Chao A ver, ¿cómo va? Que tú, que viene para acá el puto bicho este, ¿eh? No hace nada raro, ¿no? Hostia, es como... Tech, pero que el armador no se lo puede quitar Cuidado, cuidado que viene el golem, ¿eh? Tech entero, tío No me jodas, que el golem se me mata Oye, 200, bueno Además por coleccionarlo que otra cosa Porque vamos Vale, se pira ya Qué raro, tío, lo veo No, pero mola, tío El bicho este que lo hayan metido, ¿sabes? La verdad es que mola bastante la armadura que lleva Es primero que meten en este bicho En este, en el juego Vale, pues llévate si quieres al giganoto Sí, sí, porque... No, 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 no No se te ocurre atacarlo Ponlo en pasivo, ponlo en pasivo Hostia Casi lo mata, tú Casi lo mata, sí Se ha quedado bugueado, ¿eh? Cuidado, cuidado que pega bastante fuerte El cabrón ese Como me pilla el Rex me dobla Hostia, el Rex va a morir, te lo digo 9000 de vida y tengo por aquí Terrorbeer eléctricos Que casi se carga al golen, tío Como se lo llega a cargar y... ¿Vas por la orilla o por dónde? Sí, por la orilla estoy yendo Vale, eh... Intenta llevar rápido al... Al este, o sea, al pájaro Y vuelve corriendo con el traje A por el Indominus Porque si no, me va a morir mi bicho, ¿eh? Que vuelva con el Indominus a por ti Sí, sí, sí O sea, para acompañarme a casa, básicamente Te has mentido por el... Deja, deja el Indominus ahí donde esté Y vete rápido con el pájaro y vuelve, ¿sabes? Vale, dejo aquí al bicho este ¿Vas por la... sigues por la playa? Sí Vale, para alcanzarlo yo, ¿sabes? Para tener con que defenderme el Rex este Porque si no... Como le dé a un bicho por pegarme Este Rex muere, ¿eh? Si quieres, me te espero aquí Ya está, ahí te acompaño, tío Pero ahora me están haciendo el lío al... Al giganoto Flipante Vale, vale, mira, veo al giganoto Espero llegar hasta ahí ¿Dónde estás tú? Ah, vale, que vienes aquí atrás, sí, tranqui Vete montado en el... En el giganoto Vale, ya te puedes ir si quieres Vale Voy a escoltarlo Escoltamos al T-Rex, compañeros Es que el pobre no hace el modo siquiera Le pega algo, tío ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! El T-Rex, hermano Un T-Rex de esos no tenemos que tamear, ¿eh? Son súper rápidos, tío Como son pequeñitos, ¿sabes? Sí ¿Te ayudo, pillo un demonio y vi contigo o...? No, vente corriendo con el traje Estoy en mitad del... De Redwood Y vente y te coges tú al T-Rex, si quieres Y así lo llevan más controlado, ¿sabes? Vale ¿Vienes por la playa o te has metido por el bosque? No, no, el bosque Voy atravesando Un indómino rojo, tío Vale A ver si te veo Eh... ¿Dónde estás, más o menos? Pues, o sea, es que estoy prácticamente de frente A nuestra casa Yo estoy por donde... Ahora estoy viendo el indómino rojo No, al indómino rojo lo he matado O sea, que será otro No, entonces no Estoy ya llegando a la parte de pantano, ¿eh? Vamos a dejarla de casa ya Sí, bueno Aún me queda un poco Mierda Tengo que irme a por otro sitio No sé dónde estás, ¿eh? No tengo ni idea Llegando a la orilla Llegando a la orilla Pero es que en la orilla hay un... Hay un rock dragón de estos, tío De veneno Y eso me duerme de un golpe A mí, al giganoto Y a todo Yo no tengo ni idea de dónde estás, ¿eh? O sea, si te metes en el boxeo Estoy ahora mismo en el agua Acabo de llegar ¿Al lado del pantano? Al lado de la casa, tío Enfrente de la rampa Ah, vale Tío, estoy por... Vamos, estoy por la zona de... Entrando para el río Algo me ha pegado que no me deja andar, tío Tío, que en el rostrae, tío Ya estoy en casa Vale Al final no he hecho ni falta Ya, pues es que... No sé por dónde has ido, tío He ido recto, ¿sabes? Más o menos Sí, sí Yo también iba recto, ¿sabes? Pero tienes aquí el rostrae Y todo esto Y estoy pasando por los dosis Que has pasado tú, ¿sabes? Vale, chicos A ver Este bicho No lo he probado Levea cuánto daño hace Vamos a probarlo un poquito Ahora que tiene Tendrá más... Bueno Tiene un nivel Increíble Increíble, ¿eh? Un nivel Aco, chavales Tremendo Quiero probarlo un poco A ver cómo le vea más o menos Pero vamos Supongo que será como un Rex normal Aunque estén... Aunque las estadísticas del server Están cambiadas O sea que... Le vea mejor Pero vamos Que al final no creo que sea De mucha utilidad el bicho Aunque bueno Pues quita como algunos Blase y demás, ¿sabes? Que tampoco te creas tú que... Lo que pasa es que, claro 9000 de vida 160 quita Quita 416 ahora mismo Me pegan y les hago algo con el tech, ¿eh? ¿Sabes? Como que brillan azul, tío Cuando me pegan Los bichos Con un efecto raro que hace ¡Uh! Le vea muy bien la vida, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Ojo, pío, ojo Voy a dejar que me pegue No Tienes ahí, cuidado Tienes ahí un... Tres Baseliscos, ¿eh? Ojo Sí, mira, ves como que le sale un este azul Cuando me pega Sí, pero yo creo que eso es más bien sangre tuya, ¿eh? No... Es como sangre tech Sí De elemento Tienes aquí tres Baseliscos Oye, le vea bastante bien, ¿eh? El amigo No te creas que el Rex no está mal Baseliscos como que no me quiero pegar con ellos, ¿sabes? Lo ha dado el daño Ya, pero bueno Se puede poner en 3000 o 4000 Que es de lo que hacen muchos Dinos que tenemos, ¿eh? Pero bueno, chicos Ahí está Está bien No es nada del otro mundo Está muy guay, eso sí Y tenemos a nuestro nuevo Picharrame Que tenemos que seguir leveándolo Supongo que eso ya lo haremos fuera de cámara Porque ya tardan mucho en levear Eh... Iremos buscando Titanos y demás Y levearemos al... Al Giganoto, ¿vale? Que es el Dino más fuerte Sin contar los Indominus que tenemos, ¿vale? Está bastante... Bastante OP Tenemos que ir a por ese dragón A por los dos dragones, realmente Tenemos que buscar un dragón de los otros, ¿sabes? A ver cuál es mejor Porque tenemos dos dragones diferentes Tesla, tío Yo no sabía que había de las dos razas Por así decirlo Y la verdad es que... Flipas Me ha molado mucho, tío Los dos, ¿eh? Sobre todo el... Bueno, uno tenemos que es como este, ¿vale? Que es el que tenemos nivel 37 Que es el que hemos encontrado nivel 200 Y luego está el otro que molaba un montón, tío El otro molaba mucho más Y encima disparaba rayos, ¿sabes? Y lo que pasa es que si no... Tenemos que encontrarlo Alguno de otro nivel o lo que sea Y el Golem y todo Bueno, es que hay una locura, chavales Están metiendo una cantidad de Dinos nuevos en este mod Que mola muchísimo Así que, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Espero traer el próximo episodio A ver si puedo con más gente Si viene el Icano o lo que sea Que está malito Se está recuperando ya A ver si hace su torre, tío Y podemos decir que ya tenemos el castillo Power Rangers, tío Porque esto es tremendo Así que nada, chicos Nos despedimos Espero que os haya gustado Que reventéis el like Y nos vemos en la próxima Adiós Chao